Acaba de comenzar a nevar, ya a partir de hoy lunes comenzaba la inestabilidad, el comienzo de precipitación en forma de nieve, ya ingresó con viento del sector sudoeste. Estas condiciones van a estar así hasta mañana martes, a primera hora de la madrugada, así que vamos a tener una nevada, no diríamos tan intensa, pero frío, viento del sector sudoeste, sensación térmica baja, y seguramente una acumulación moderada entre 5 y 10 centímetros en la ciudad, así que va a ser un lunes hasta comienzo del martes con frío y nevadas. Los últimos días tuvimos un aumento de temperaturas, que se notó el deshielo en la ciudad. ¿Esta semana, al contrario, siguen temperaturas muy frías? Y se van a seguir con temperaturas frías, van a seguir un martes frío con heladas, un miércoles, jueves, te diría hasta el viernes, vamos a tener días despejados, después de la nevada de hoy y mañana, con heladas bastante importantes, así que las condiciones frías van a seguir hasta el fin de semana, cielo despejado el día miércoles, jueves, y ya el viernes entra de vuelta nubosidad, precipitaciones, pero diríamos que una semana hasta el fin de semana con temperaturas bajas y la nevada de hoy, ¿no? Estando hablando de la nevada de hoy y de una prolongación que ya va a finalizar el día de mañana, ¿no veremos una acumulación como si vimos de la nevada de las semanas anteriores? No, 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 la de hoy son 24 horas casi o menos, pero no van a superar los 10 centímetros, diría. Después ya se esperan días, como te decía, de fríos, y posiblemente diríamos un adelanto para el otro fin de semana, a partir del domingo, lunes, nuevamente con la entrada, ahí ya podríamos hablar de una nevada más intensa, pero bueno, eso lo vemos la semana, pero diríamos que la nevada de hoy sería con no tanta acumulación, frío, y diríamos que tenemos que esperar para el fin de semana a largo, con la probabilidad de vuelta, de una entrada en días más nevadores, pero seguramente lo hablamos y esperemos que no sea tan importante para esa fecha, ¿no? Gracias.